Los Rolins Felices los cuatro Soltando, soltando, soltando Soltando, soltando, soltando Soltando, soltando Soltando, soltando Si ven, si ven, mueva Soltando, soltando Soltando, soltando Soltando, soltando Enamorando Cuando canto en llorado Fue un ruto despirado Derretido en una pasada Soltando, soltando Si ven, tu, tú Y me duro por amarte ¡Y cantamos! ¡Suspérate! ¡Suspérate! ¡Dáme luz a mi corazón! ¡Dáme luz a mi corazón! ¡Suspérate! 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 ¡Saltando! 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 Dice 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 Por fin a tu me has estado Yo tan enamorado Tanto tanto he ignorado Pero tu no me has mirado Por ti no esta pasando Yo no puedo esperarte Yo no puedo esperarte Y como dice Por amarte Yo no sé que se lo mande Ponto aquí Arriba arriba Dale los a mi corazón Dale los a mi corazón Dale los mande Ponto aquí Los cerruchos Dale Dale los a mi corazón Soltando Soltando Hey, 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 hey Besos De las sesiones Hey, hey, hey Dice Dice Hey, hey, hey Y arriba los manditos Hey, hey, hey Y arriba los manditos Hey, hey, hey Y arriba los manditos Hey, 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 hey Y arriba los manditos Hey, 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 hey Y por último Saltando Saltando Saltando, saltando Hey, hey, hey Hey, hey, hey Dice Let's go Hey, hey, hey Rony Dice Rony Dice Rony Dice Rony Si no ríes, muevas, muevas Y como dice ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Selección! Sé que va a doler, sé que va a costarte Pero aunque me duela, te voy a olvidar Tú me hiciste daño, jugaste conmigo Será muy difícil ponerte a perdonar Aunque llores sangre, yo te olvidaré Aunque llores sangre, juro te olvidaré Aunque llores sangre, yo te olvidaré Aunque llores sangre, juro te olvidaré Y las manos arriba, ¡eh! 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 Eso, vamos, y un cristal es sangre, mi amor Te juro, te juro que te olvidaré ¡eh! 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 Pero este, ¿por qué no? Parecen los ojos preciosos saltando Saltando, saltando ¡eh! 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 Sé que va a doler, sé que va a costarme Pero aunque me duela, yo te voy a olvidar Tú me hiciste daño, jugaste conmigo Será muy difícil poderte perdonar Aunque llores sangre, yo te olvidaré Aunque llores sangre, juro te olvidaré Aunque llores sangre, yo te olvidaré Aunque llores sangre, juro te olvidaré ¡eh! 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 Aunque llores sangre, yo te olvidaré Aunque llores sangre, juro te olvidaré Aunque llores sangre, yo te olvidaré Aunque llores sangre, juro te olvidaré Y aunque llores sangre, juro te olvidaré Y todos saltando, saltando, saltando Saltando, saltando Saltando, saltando, saltando A origen de chino En Perú No me dicen Fair Y no me dicen